Buenas a todos chavales, bienvenidos a este nuevo video, pero antes de continuar quiero asegurar si era por asegurarme que había guardado, si os acordáis del episodio anterior, es que el foco de España falangista en este caso no me gusta ni un pelo, no es histórico pero bueno. Porque primeramente falange ni de coña te va a decir que van a hacer el imperio español, ni de coña, o sea, es, lo de imperio español para mi es una broma de muy mal gusto, porque falange ni de coña, ya os lo digo, ni de coña va a reclamar el imperio español. Pero bueno, eso, estamos aquí ahora bajándole las ganitas de rebelarse, a ver si puede ser, decadencia, resistencia, cumplimiento, el destino de Checoslovaquia, la voluntad del imperio estamos haciendo. Es que, ya os lo digo, salvo cual, la libertad de culto estaría bien. Esto. Los carlistas han alzado. Alta los 26 puntos. Es que diciendo de que si lo dice lo siguiente, se hará que saltes este enfoque, lo carlistas han alzado. Este era el líder del partido, vamos, es que a lo mejor podemos hacerlo de dictador de por vida, sería divertido. Lo de pierde caudillo. Os imagináis el pechondeo. 36, verdeja, vale. Más que nada porque también quiero meterme con la producción de tanques. La voluntad del imperio. Voy a ponerlo de salvaguardar la libertad de culto. Esto lo vamos a subir. Vale, esto los estoy eliminando. El incidente de Panay. La construcción. Y industria concentrada 3. Es que, lo siento, pero es que ya estoy decepcionado. Teórico militar. No se ha hecho lo de eliminar a los carlistas. O sea, ya no podemos tener teórico militar por esto. Me parece mal, pero bueno. Colaboraciones. Y ahora están subiendo de nuevo. Pero si esto de haber estado... El controlador está en Pan. Menos 10%. Punto de victoria del estado. Estabilidad baja. Pero es que, ¿cómo que estabilidad baja? Control civil. El efecto de sescar en un 34. ¿Qué? ¿Tengo que subirle más? ¿O presión brutal, quizás? No sé, es que es raro. Voy a meterle el lane marcial en Madrid. Estabilidad baja al 4%. O sea... ¿Y esto no lo podemos saltar? Ah, porque necesitamos... Vale. Ampliar, sindicalizar producción. Aceptar el destino de España. Velocidad de movilización. A ver. Voy a leer también alguno de estos. España espera un destino singular. Que todos los españoles tengan la libertad de pertenecer a una nación fuerte y libre. Encima. ¡Dios! Mis ojos ya me queman. O sea... Nación fuerte y libre. Con falange. Cuando falange era... Destruir el estado. O la nación, como tú quieras llamarlo. Por la unión de la patria. Que simplemente es... No hay estado. O sea... Lo más cercano que podríamos hablar a un anarquismo. Pero todos estarán unidos por la unión de la patria. Básicamente es eso. Dios mío. Es que... Es que lo es. En la nación. La nación española. Bueno. Que nación fuerte y libre. Encima es. Me imagino ahí en falange. Ahí diciendo. No. Estado militar. Vamos. Que me digas que... Bueno. Puede ser líder de facción. Yo creo que sí. O sea. Si... Si dejas que falange gobierne. Pues claramente. Y los pecados del padre. A lo mejor diciendo. Es que su padre hizo tal. Es que mala persona. Porque su padre hizo tal. Puede ser. Pero... Tanto como darle el venazo de... Vamos a hacer el imperio español. Porque... YOLO. Es que... A ver. Voy a meterle una ley marcial por un tubo. No me jodas. Que se van a revelar. Y yo no quiero ni de coña eso. De hecho lo que quiero es que baje. Que no sé cómo bajarlo. En Asturias... Bueno. Por lo menos en Asturias se ha bajado. Pero... Al menos... 2000 de equipo de infantería. Ay. Se ha quitado los convoys. Pues lo volvemos a meter. Ya está. Pero es que... Es que... Parados... Tendrían que estudiarse a falange. O sea. Lo siento. Con todo respeto. Pero... No se han estudiado a falange. Las cosas como son. Aceptar el destino de España y me sale... Una bandera monárquica. Entre comillas. Venga, hagamos este. Porque no sé qué hacer con mi vida. Bueno, que Hitler haga lo que quiera. Que yo por mi parte... Es que no me gusta lo que estoy viendo. Compañía de blindados. Cuando habría alguna... Es Eus Calduna. El set. Aka, hispano aviación. Start, tal. Llama, esperanza. Icia. Y hispano-suiza. Luis Carrero Blanco. Experto en batallas decisivas. Joaquín García Morato y Castaño. Lo de Emilia Mola y demás. Que de hecho creo que sí deberíamos ponerlo. Pero es que esto... ¿Cómo hago lo de eliminarlo? Cumplimiento de más del 35. Si es que lo tenemos. Del más del 35%. Lo del equipo, vale. A lo mejor, como ahora estamos mejorándolo y demás... Pues nos falte. Pero... No sé. Tampoco es tan malo. Estamos ahí produciendo a saco. No sé. A ver. Recuperándose una guerra civil. Crear un gobierno de colaboración en la República Saharaui Democrática. Condiciones laborales mejoradas. No me tienta tanto. Bueno. No me quita... No me quita el obélico. Así que sí. Venga, ¿por qué no? Vale. Esto por un lado. Y es que ahora es tasa de recuperación de divisiones. O desgaste de la división menos 8. Yo diría más recuperación. Ay, Dios mío. Es que... Qué pena me da. Es que... Qué pena. Han tenido una oportunidad de oro. De oro. Uno de los focos más grandes que he visto de Joy 4. O sea, el español. Que luego es cierto que como si lo dividieras en dos naciones completamente distintas. La de la república y la nacional. Pero es una decepción enorme. Para mí ha sido una decepción gordísima. Recuperación nacional. Dinamarca se unida a los aliados. Bueno, de momento Alemania la veo ahí luchando. Pero a ver qué luego pasa. Ah, encima. Como están todavía ahí constante y es... Mira, mejor. Como no nos falta de acero. Lo pongo aquí ahí abajo y listo. Así si se repara que lo use directamente y ya está. Porque vamos. Ah. Es que... ¿Por qué no me sale lo de más del 35%? Si es que... Bueno, estamos ahí en un 50% o así. O sea, es bestial. 65. Y estamos intentando bajarlo como buenamente podemos. Si es que fijaros, en Asturias no sale con un 11. Resistencia baja, decadencia, tal. Valor base y resistencia baja. Es que es muy bestia esto. A ver, yo estoy intentando bajar como buenamente puedo. Pero bueno. Índice del equipamiento actual. A lo mejor puede ser esto... Esta guarnición tiene una eficacia actual del 9%. A ver... Esperando que el equipo se ha producido. Bueno, también puede ser una opción. Voy a intentar hacer una cosa. Uf, es que... Qué rabia me da. Pero bueno, aquí hay divisiones que puedo ver para eliminar. Que son estas. A las unidades no se puede disolver. Y justo las que no quiero disolver sí se pueden. Porque son veterano. La unión soviética le queda a la guerra final. Ya vale. Sí, señor. Órdenes. Vale, pues le pondría algo tal que por aquí. Y a ver qué... Bueno, la verdad Alemania ahí ya... Va bien por la zona de París. Y ahí la de Saboya también tela. Comprar armas a Estados Unidos. Francia ha capitulado. Bueno, a esperar. Vale, aquí hay de París. Enfoques de Francia. Confirmar compromisos. Se refuerza la pequeña intenta. Le doy la alianza franco-polaca. Unirse a las negociaciones. Vale. Trabajadores e invitados extranjeros. Coordinar rearme. Y como grabar, a Francia leal. Concesiones en Italia. Trabajador franco-soviético. Bueno, ahora está la Francia de Vichy. Que tiene su propio... Esto. Abajo, Marianne. Poderes de emergencia para Pétain, ¿no? Poderes de emergencia. Formar la milicia. Una nación renacida. Fin de la ocupación. Celebrar la maternidad. Dice abajo, Marianne. Apoyo democrático. Dice como Juana de Arco. Juana de Arco fascista, ¿eh? Apoyando. Joder. Voluntarios antivolcheviques. La verdad es que... Venenar a los artesanos. No, no está mal. Ahí es pequeñito, pero no está mal. Y luego la Francia libre. Por otro lado. Llamamiento... A la nación francesa. Intervención tal, ¿vale? Formar el comité nacional. Formar el gobierno provisional. Consejo nacional de la resistencia. Refus absurde. Es que... Bueno, en este caso sí tiene sentido, ¿vale? O sea, si alguno me pregunta... Oye, Cruzado, ¿tiene sentido lo que han hecho con Francia? Sí. Aunque es cierto que su árbol de focos principal mola más. A mi gusto, personal. Pero bueno. Por lo menos ahora la Francia de Vichy parece que defiende. Me gusta. Italia, lo mismo. Me gusta, me gusta. Vale, en este caso la Francia de Vichy... No ha entrado a la guerra. Me sorprende. No ha entrado al eje, entonces. Me parece curioso. Pero bueno. A ver, el 40. Esto principalmente por el tema de los aviones. 41 nada. Y aquí... Bueno, es que realmente por eso no lo he hecho de primeras. Porque no... No lo veo tan necesario. Fuf, aquí hay que reparar... Lo que no está escrito. Por Dios. Lo que quiero es... Quitarme esto de encima de una muy buena vez. Ay, bueno. Esto de los cazas lo veo con sentido, la verdad. Así que no... 10,95 al año. A ver... Lo del Imperio Español, tela, pero bueno. Yugoslavia, invitar a misión militar alemana. Las cosas como son, ¿no? O sea... El eje también ha perdido bastante. Las cosas como son con el tema de aquí. Tratado de Cracovia. Bueno, Crayova, ¿no? Que lo pone... Por el reparto. El eje que está subiendo ahí por Noruega. La verdad se ha mejorado en ciertas cosas. La verdad, ¿no? Pero Reino de Rumanía cede Besarabia a la Unión Soviética. La Unión Soviética reclama Besarabia. Reino de Rumanía está en una posición poco ventajosa. También... Es que no me gusta nada lo que han hecho. Pobre... Pobre Españita mía. ¿Qué te han hecho, no? ¿Qué te han hecho? Uf, aquí hay tanto hueco que podríamos aprovechar. Estoy por conquistar... Sindicalizar producción. Formación militar obligatoria. O ampliar reclutamiento también. Comisiones agrarias. Me parece bueno. La vez ha unido a los aliados. Supongo que es porque justamente declara guerras, ¿sí? Vale, 15. Y ahora... Ahí se van a poner ahora con las reparaciones a lo bestia. Ahí, venga. 15. Y a ver cómo van las reparaciones ahí a saco. Ay, qué problema. Qué problema más grande. La recuperación nacional. La promesa de paz ya no me gusta tanto. Pero ahora lo que estamos haciendo, sí. De hecho, es más... ¿Cómo va esto? O sea, me refiero de territorios ocupados. Un 1% en Asturias. Estaría bien poder hacer algo ahí en Asturias. Pero Asturias se ha relajado, que es lo importante. Estos la voy a capitular, ¿no? Comisiones agrarias. Preparar defensa. Poner la península ibérica estaría bien. Con la risa de todos, sería atacar a la Francia de Vincit. Actualmente no está en guerra. Postres de ocupación... 20. Aunque claro, está garantizada por los alemanes. Así que... En la Francia de Vincit no entra de principio a la guerra. Hombre, pero se puede ir preparando por ello. Trotsky sobrevive al intento de asesinato. Está dateo. Milicia, trabajadoras, tejidos... Y poco a poco ahí va subiendo. Pero me da rabia no poder verlos. Pero claro, yo supongo que es porque necesitamos... La industria de... De los espías, ¿no? A ver, bueno, ya que estamos aquí... Voy a meterme todas las civiles para arriba. Vale, las civiles aquí... Y ahí que ya vaya produciéndose las reparaciones. Seis... Bueno, ha bajado a cinco... Esto... Bueno, esperaremos y continuaremos a ver qué tal la autarquía. A ver, es que yo por mi parte no quiero entrar con los fascistas. Mejorar la industria de guerra... Bah, no lo veo. Pues... Como no tenemos todavía 50... Por un lado, ampliar el reclutamiento sería ideal. De paso, aquí podríamos mirar... Que no... Que no destroce, ¿no? Y aquí mejoramos la mano de obra. Hay comisión agrarias... Vale. Esto otra vez que nos volvemos a quedar atrás. Vamos a poner esto por acá. 39. Pues... Esto también de cabeza. Esto por aquí. Y por aquí... Y por aquí... Hay alguno que no hayamos hecho. No. Todo está aquí bien puesto. 40. Sí, esto sí podríamos hacerlo. Que aumenta la investigación. Y de paso ponernos también con las bombas atómicas. A ver, ahora mismo... Más de 10. Que lo tenemos. Pero... Cumplimiento de más del 35. Pero... Madrid, cumplimiento de más del 35. Pero... ¿A qué se refiere con ese 35%? Es lo que no me queda claro. Sí, a lo mejor puede ser esto. Fuerza de cumplimiento. ¿Qué necesita? Cumplimiento alto. A ver, ¿cómo puedo hacer...? Esto ya... Sí que podrían haberlo explicado. A ver, decadencia de la resistencia... 0, 10. Cumplimiento menos 8. Vale. De la resistencia desde Guadalajara. Quizás... Sí necesitaríamos... Crear una agencia de espionaje. A ver... No veo por aquí... Ningún símbolo falangista. Falangista. Ah, me va a tocar... Villar... Alguno típico. Este, ¿no? Que parece el de Ethan. Voy a coger este... Que es el que se parece más a un fasio. Aunque bueno... Realmente este tiene el símbolo... Pero claro, es que reúne... Voy a poner este... Voy a llamarlo falangéas secas. Venga, formamos la agenda de espionaje y listo. Y a ver si podemos hacer... Que... Pues ahí se... Se reduzca, ¿no? Modernización del equipo. Recuperándose a una guerra civil. A ver, es cierto que... Lo guay sería... Quitármelo de encima... Pero bueno. Recuerda austeridad española. Y este... Si requiere la austeridad española. Ampliar comienzo de oro del eje. Garantizar... La autosuficiencia agrícola. Pues... Yo creo que lo mejor sería hacer austeridad. Bueno, ahí está lo de falange. 28 días. Necesitamos ahí reclutamiento de agente. No hay renuevas disponibles. Lo que quiero es bajar la resistencia. El rey Carlos II de Ica. Romaría legionaria se ha unido al eje. Bueno, ya... Todavía no se ha unido. Vaya... Pues todavía le quedan, entonces. Pues... 39... 42... 41. Vale. Aquí podemos hacer el carro de combate. Ahí están los pizarro. No. Me pone mecanizado uno. Vehículo blindado y poco más. 39... Yo diría... Ay, Dios. Bueno. Esperemos cuatro días. Y a ver qué pasa aquí. Pero ahí en Hungría... Madre mía lo que ha reclamado, eh. Listo. Vale. Podemos reclutar. Miguel de la Fuente. Fidelia Herrera. Raymundo Mola. Seductor. Justo aquí. Ahí, luchando en la patria. Ser maestro espía. Tienes que estar en una agencia con tres... Con tres mejores de... Mejoras de la rama. A ver. Defensa. Departamento de criptología. De formar departamento. Pastilla de suicidio. Antipartisanos. Contra inteligencia. Defensa pasiva. Vamos a formar el departamento. Anda. La verdad es que esto mola, ¿eh? Ahora que lo estoy viendo. Lo del departamento de inteligencia está guay. Qué lástima que tiene que ser con un mal foco. Para... Me refiero para España, en este caso. Caza. Vale. Lo mejoramos aquí. A ver si podemos darle todo lo posible a los fusiles. Eso sí. Cómo se comen... Cómo se están comiendo el manpower. Fijaros. Todo lo que me está pidiendo para manpower. Por eso decía casi de eliminar el ejército. Porque vamos... 7,40. A ver si pudiéramos ir bajándolo. No. Supongo que será formar departamento. No. Pues está bajando. De hecho... En Galicia ya me han bajado bastante. Bueno, Galicia, perdón. Asturias. Formar departamento. Y computadora mejorada. Vamos a ponernos con esto de aquí. Que da 2004. Vamos a ver. Departamento de criptología. Yo diría... Defensa. O... Ah, no. Que defensa solo podemos tener dos. Antipartisanos. No. Mejor defensa propia. Ni de coña. Todavía no quiero ir a... Por Francia de Bichy ni nada. Ah, bueno. Supongo que será... En dos se refieren a esto. Realmente no que tiene el límite dos. Organización del equipo. Antes de continuar. Continuemos mejorando esto de aquí también. Porque cuando nos pongamos con el ejército... Ahí vamos. Tengo ganas de mejorarlo en condiciones. Modernización de la artillería. Me parece correcto. O sea, todavía podemos mejorar... Efecto actual. Vale. Pues pasaría a dos setenta y cinco. Pues vamos a mejorarlo. Podemos tener agentes solo uno. No hay gran nueva disponible para recortar a una gente. Y para conseguir la siguiente construcción de la agencia de inteligencia. Tendrás otra gran nueva con la quinta mejora. O sea... ¿Dónde está lo de... Vale. Inteligencia, inteligencia... No lo veo. Radio portátil, estinta invisible... No. Lo de inteligencia no lo veo. Lo de formar departamento se lo he hecho. De verdad, criptología más uno. Con la defensa ahí... Que vaya subiendo. Vamos a ir a hacer un agente... Lo más tocho posible. Verdeja. Sería el ligero... Contra la inteligencia... Más dos. Nivel de actividad bajo. Poca... Ninguna actividad subversiva. ¿Y actualmente qué es esto? Contra la inteligencia... No. No me deja. Vale. No me deja aquí. Ah, vale. Ahí está. Ah, vale. O sea, tengo que dejar simplemente que fluya. Entonces, a ver. Con Madrid lo que quiero es acabar con la resistencia. Para que baje. Cumplimiento de omisión de erradicar. Decadencia de resistencia... 0,1. Al día es... Al día es... Propagación de resistencia es de Guadalajara. Vale. A ver si esto también anima a que baje. Antipartisano... Efecto de erradicar. Resistencia más 25. Esto va a ser muy bueno. Voy tres excavando en un cadáver. Modernización de la artillería. Ampliación de las fuerzas especiales. Pero es que es eso. Lo malo es... Que necesito... Hacer todo posible ahí para... Para que baje. Pero bueno. En fin. Lo voy dejando por aquí. Chavales. Espero que os haya gustado la serie. Y nos vemos en un próximo vídeo. Deus vol. También nos vemos en el próximo vídeo. Gracias por ver el video.